para cantarme antes de irme para los pescadores, pero antes hay una mujer, hay una mujer, una mujer jovencita, que me ha gustado, la otra vez le pregunto a otro chamamecero, ella es correntina y es conocida, a ver quién puede ser, una changuita vestida de gaucho tocando su acordeona, como decimos allá, y seguro que va a entrar con todo y se va a armar la milonga, hay que callarlo a aquellos que están allá ahora, todavía no es hora, Vicky Sánchez, que venga para acá, Vicky Sánchez, qué grande, la vamos a llevar al Chaco Salteño al Festival del Trichaco, ahí está la Vicky, qué grande, mire, hola hermosa, cómo está linda, saluda a su gente. Buenas noches a todos, cómo está mi querido Corrientes Goya, realmente estoy viviendo un sueño que siempre uno de chico tiene un gran referente como es el señor Chaqueño Palavecino, pero nunca imaginé que iba a llegar este momento, gracias Chaqueño. ¿Cómo que no? Es su talento, es su talento. ¿Cómo está esa roncadora? ¿Ya está lista ya? A ver cómo anda, a ver, no, no, está lista, ahí están acomodando los muchachos. Van a ser acompañadas por Salteños, Corrientes y Salta se va a juntar ahora. Yo después voy a cantar unos chamamés con vos, me va a acompañar, pero ahora metele algo tuyo, algo tuyo que te siga, no sé qué, ahí los muchachos te van a seguir. Y el Zapucay, ¿qué va a decir el Zapucay? Como buen correntino tiene que escucharse, es lejos. Miren que el Zapucay lo pegan en cualquier lado, ¿eh? Qué grande el chamamé, ¿eh? ¿Cómo dice ese Zapucay en Goya? ¿Cómo dice ese Zapucay en Goya? ¿Dónde están los bailarines? ¿Qué trajo los que trajo, eh? ¿Qué trajo los que trajo, eh? ¿Qué trajo los que trajo, eh? Por corriente de la pesa y se puga ya rica. ¡Échale chilita! A veces se puga ya rica. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡A ver, Sabucay! ¡A ver, Sabucay! ¡Fiesta grande! ¡Mira eso! ¡A ver, Sabucay! ¡Yau! ¡Sabucay! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Ganó la más vieja! ¡Ganó la más vieja! ¡Qué grande! ¡A ver, Sabucay! ¡A ver, Sabucay! ¡A ver! ¡Pobre! ¡Pobre marido! ¡Pobre marido! ¡Qué grande! ¡Otro! ¡Métele otro, Vicky! ¡Vamos! ¡A ver, Sabucay, Lira! ¡Bien, bien, bien! ¡No pasa nada! ¡A ver, tía! ¡A ver, tía! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Qué grande, tía! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bravo! ¡Yau! ¡Bien, tienen! Sabucay! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Vamos, tío, el sabuca! ¡Vamos, para ti! ¡Vamos, tío! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Échale, compadre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sapuquete! ¡Ese! ¡Vamos! 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 ¡Qué lindo! A ver, a ver de vuelta. ¡Vamos! 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 ¡Qué lindo! Eso es corriente, hermanos queridos. Qué manera de mantener todo. Gracias, hermosa. Gracias a todos. Gracias. Después nos sacamos la foto, después nos saludamos. Gracias, mi hermano, gracias. Saludo ahí a... Gracias, tía, por tu alegría. Te hemos devuelto 20 años para atrás. Fuerte el aplauso a todos, pero... El Zapucay, ¿cómo se llama la señora? Nela. ¿Soltera, casada, viuda? ¡Viuda! Dice que... Dejá de joder con la foto, chango. Has perdido... Perdiste en el Zapucay con la tía. A ver, dale. A ver, dale. ¿Quién habrá inventado esto de los teléfonos que sacan fotos, no? No sé, chequeño. Ahí está. Pero la pasaste bien. De 10. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Ahí está. El bailarino, hermano, le ganaste el Zapucay. Sí. Se ganó una botella de Fernet. ¿Quién le paga la botella de Fernet? O sea, ¿cómo me dijiste? Lela. ¿Lela? Sí. Bien, Lela. ¿Yo de dónde? Vivo en Goya, pero nací en Santa Fe. ¿Nací en Santa Fe? Sí. Cómo le demostraste las ganas que tenés, ¿no? Gracias. Y a todos los que han subido a divertirse. Hermano del alma, muchas gracias. Ahí estamos. Fuerte el aplauso. Gracias. Me quedan 15 minutos y me voy. Chao, chao. Chao, mi amor. Buen viaje. Que andes bien. Gracias, igualmente. Pórtate bien. No va a andar enterrando a otro, ¿no? Vete, hermano. Y se ríe. Ya se ríe, ¿no? Dicen que las viudas hay que esperar hasta el tercero. Vos estás soltera. Vos estás soltera. Y con el guardián de tu tata. Y bueno, la verdad que hay veces que lo podemos dejar y otras que no. Así que hoy tuvo que venir. Hoy se vino. Otra vuelta le vamos a dar laburo, entonces. Escuchame, hermosa. ¿Me va a acompañar a cantar algo? Vamos a cantarle. Yo no canto chamamea, sino más. Pero voy a cantar algo. Y acompáñenme en ustedes. ¿Cómo dice? A ver. De noches primaverales al reflejo de la luna, Como en la ciudad de Alagona cantaba, aprendí en los quebrachares, pasar la vida cantando y el diverso direcando, valer que de los parales. Tiro el pueblito florido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado, yo jamás me olvidaré. Mientras viva llevaré, con mi recuerdo querido, porque en el chaco has ido, donde pase mil y ahora me enteré de esa boca ahí. A orillas del río negro, escuché por vez primera. Mientras viva llevaré, como un recuerdo querido, porque en el chaco has ido, donde pase mil y ahora me enteré de esa boca. Mientras viva llevaré, como un recuerdo querido, donde pase mil y ahora me enteré de esa boca. ¿Y qué más? ¿Y después? No diga, no diga, voto acá. Vos toca. ¿Cómo dice? No diga, no diga, voto acá. Mi pena se hace canción cuando te quiero soñar Entonces el corazón y el alma quiere cantar Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí Y en cambio no olvidaré la noche que te perdí La noche de nuestro adiós te dije en aquel cantar Se queda en mi corazón y en mi corriente por abajo el cielo azul Te recordaré nunca te olvidé de ese amor de ayer Y en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar cariñito Fiel, échale compadre esa mujer ¡Vamos Vicky! Si tienes alguna vez memoria de lo que fui Acuérdate de un clavel y de una noche de abril Acuérdate de un cajmil, acuérdate dulce amor De un largo beso y después, dos lágrimas y un adiós No quiero decirte más con la intimidad No quiero decirte que tuve suelo de amor Y que mi amor eres tú Y si no puedo tener la dicha de verte más Que viva siempre feliz en mi corriente por abajo el cielo azul Te recordaré nunca te olvidé de ese amor de ayer Solo sé cantar cariñito fiel No quiero decirte más Vengo de lejos amigos míos Aquí mi señal les voy a dar Vengo de lejos hoy de corriente De los esteros de liberar Nací en el yugo, sufrí la lonca Nada en la vida me asusta ya Como el carbín yo juego en el agua Soy forastero de liberar Y como el toro me afirmo al suelo Cuando me quieren atropellar Y cuando sueño levanto vuelo Mi vuelo avanzo como el chacán Traigo en el alma brillo de luna El silbo dulce del paconar Canto de oído desde mi cuna Soy forastero de liberar Es lo que puedo dar, hermano, gracias En mi guitarra las cuerdas tensas Traigo templada para cantar No escondo nada bajo el pochillo Siempre franco mi caminar Pero prevengo cheque la ofensa Porque el insulto no se aguanta Y porque el filo de mi cuchillo Tiene veneno de yarara A todos tengo por mis amigos A todos voy a respetar Vengan paisando, griten conmigo Viva corriente de llérela Y a vos te digo, dulce morena Que yo coa, peche con solar No tengo espinas, soy hierbabuena Soy forastero de liberar Es lo que hay No pidan más ¿Cómo dice tu despedida? Gracias Gracias Ha sido un gusto compartir de corazón Te digo Yo la vi tocar y me gustó Las ganas que le pone el entusiasmo Y le pregunté a un acordeonista Formoseño Si la conoces vos a esta chica Me dice Si, claro Y hablé con su padre Está invitado a un festival solidario Que hacemos allá en frontera Paraguay, Bolivia, Argentina Así que nos va a visitar con su música Y seguramente va a contagiar a muchos chicos Porque hay una esencia linda allá Y ella lleva una esencia de nuestros mayores Que la que no se tiene que perder A donde están todos los valores Nosotros somos una continuación de ellos Y ella, por supuesto Muchos años menos que nosotros Así que fuerte el aplauso A ella y a muchos Los bailarines y a todos Que realmente Se conserva todo esto Y que no se pierda Bueno, corriente es eso Corriente es una de las provincias Como Cuyo Como Santiago Como Salta Como Tucumán Como Buenos Aires Como todos Como toda la Argentina Nada más que hace falta Que la juventud Agarre las riendas De las cosas que ya están hechas Y seguir haciendo Y seguir alimentando esto La fiesta nuestra Hay que ser Como decimos todos Siempre digo La casa, la abuela No hay que olvidarse Está Metele tu despedida hermosa Ha sido un gusto compartir Dios te bendiga Y siga Y si puede Estudie también Así es Bueno, muchas gracias Realmente nosotros Los nuevos valores Lo que estamos arrancando En este camino El camino de la juventud Pero siempre por nuestro folclore Nuestro chamamé Necesitamos De nuestros grandes referentes Como el señor Chaqueño Palavecino Que recibí esta llamada A invitarme A compartir un tema Realmente quiero pedir Un fuerte aplauso para él Porque nosotros Los jóvenes Necesitamos de esto Y realmente El chamamé no morirá Mientras Vicky Jamás va a morir Así es Mientras Vicky Sánchez está Va a tocar un buen chamamé Oh, hasta esta vez Si me meten los apocados A ver cómo está No, hasta esta vez 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 Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso No, hasta esta vez Que nos conocimos Que nos conocimos hoy Hablé con sus padres Fuerte, fuerte, fuerte Para nosotros no pedimos Pero para ellos Es el alimento más grande Se vino de la capital De Corrientes Qué lindo Con sus dos bailarines Ellos tienen sus músicos Pero bueno Acá están los míos Muchas gracias A los técnicos Hermanos Hermanos